Hola Es mas divertida Si huele a mi lira Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Que te mueres conmigo Que dirías si esta noche Que seduzco en mi coche Que se paguen los orígenes Y la reina es que no se Si te falto el respeto Que lo coloco al alcohol Si levanto tu falda Me harias el derecho A mi grito sensate Que tengo ella Si te parece prudente Esta propuesta inmediate La vida Permite me apreciar Tus desnudos Relate Tus desnudos Y me acerco a tu boca Si te robo un besito La vida Es mas divertida Si huele a mi lira Si te invito a una copa Y me acerco a una copa Si te robo un besito Que te mueres conmigo Que dirías si esta noche Que seduzco en mi coche Que se paguen los orígenes Y la reina es que no se Si te robo un besito Si te robo un besito Si te robo un besito Y la vida Si te robo un besito ¿Qué dicen los latinos, latinos, latinos ¡Suscríbete! 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 No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelvo a las tres canceladas Como un invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal es No lo digas pero me ves un llorón Y ese maldito viaje ya se confirmo Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la ambición Llévame contigo No seas maldita y no me lo voy Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Llévame contigo No habrá desolación Llévame contigo Por el fin a mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Para ti Hasta siempre te amaré Fue un refrán Y el matrimonio Un pacto que romperás Si es que acaso Quiero un poco de cariñito Regalarme tu amistad Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no de no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Y llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo Por el fin a mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Mónos y lénas a veces Beautiful Nice Beautiful And ladies Keep a sexy Keep a sexy Take me and leave you tomorrow Tomorrow Take me and I won't fall 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 Tomorrow, 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 tomorrow Take me with you tomorrow No me importa lo que es tu odio, suicidio, suicidio Hoy eres tu odio, y eres tu odio Dice tu amiguita que si el gozo no quiere que sea tu odio Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche en tu cuarto nuevamente te agonía Ni conoces mis errores, el egoísmo es el dueño de tu vida Es mía, mía, mía No te anuncia lo que es tu odio, ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda Me llenamos con sus corrisas Que solo es pesada la mujer que ama Sigue siendo un río Sigue siendo un río ¡Arriba! 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 Dicen que un lado saca un lado, pero es que solo ríe Si es que una hora ríeca que saque de amor En cuanto a muerte nuevamente te abonía Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, y no te hagas malo, solo bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu hora, mi vida es que solo con risas Que solo es brindar a la mujer que ama, sigue siendo ella Hey, te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asompes si una noche En tu cuarto nuevamente te abonía Y no conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas malo, no te suprimir, ya lo sabía Si tú te casas el día de tu hora, mi vida es que solo con risas Y no te hagas malo, no te suprimir, ya lo sabía Si tú te casas el día de tu hora, mi vida es que solo con risas Yo no te asompes siSPI Y no te necesito lo que sería Mi situación es que solo con risas husión sobre el salón Cuando digo ya ¿ES? Yo, privado y vencedor, mi gana me quedó Y me diste más de males, yo le diría el corazón de tu vida Solamente me gritó, me he caído Tengo un pie de rovesis a un grito Y me espalera con la fronancia y el grito Yo, privado y vencedor, mi gana me quedó Tengo un pie de rovesis a un grito Y yo, privado y vencedor, mi gana me quedó Y yo, privado y vencedor, mi gana me quedó Yo, privado y vencedor, mi gana me quedó Tengo un guion, pero solamente un rey Yo, privado y vencedor, mi gana me quedó Yo, privado y vencedor, mi gana me quedó Serán dos condiciones, el testigo, la sanción, el signo de Dios. Así, soy de mi habitación, un cuadro sin color, la vista que me hace. Es la que sigo en dolor, la que estima mi nación, pero la pena es un semblante. Yo me diría en corazón que te olvidara, una mente delito que me callara. Es una mujer que me resista, mi herido, y después de todo el romance de tu vida. Si vuelve a mi alma, quiero estar, que no te amaron en mi cerebro y en mi cara. Si vuelve a mi alma, quiero estar, que no te amaron en mi cerebro y en mi cerebro y en mi cerebro y en mi cerebro. Por eso me hagas, soy la gana, en mi cerebro y en mi cerebro y en mi cerebro. No soy tu casuela, no bikin son de mi cerebro y en mi cerebro. Pero tú me vas, por ti no he quedado sola. Estoy en pedo, ya no siento lo que son, guarde tu Melissa sin tu corazón. Y desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando zarzucitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes me han roto el corazón Como en los espacios y sin poder Que el amor no debería de existir No me interesa que me esté contenta Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es penura Los oroscopos me mienten Y la bola de cristal de la esperanza A ti tiro la toalla Y el romance y la pasión es para mí Yo no fui Escalé muchas montañas Y se borra un avalanche Me caí Te he dicho una semana Que mueren las novelas de amor Música 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 ¡Ahí atrás! San Martín se ha convertido en un negocio El carajito de la luz Es el raíz de su puesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal ¿Cómo dicen? Sin fin de sus razones, así lo tengo Que el amor no debería existir Y envidia a amar que sea feliz Tengo el ángel amargura, yo no sé lo que es serenor Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Es que la lucha es montaña Sin temor a un avalanche me caí ¡Como! Sin temor a un avalanche me caí Que mueren las novelas de amor Y que me llenco de dos por dos Y si me suena el beso, si me siento ¡Como! 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 Una vez un sabio me admití Que el amor te hace feliz Pero solo puedo creerlo Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es el coro Los horóscopos me dicen Y la bola de grisa He perdido la esperanza Aquí tiro la toal El romance y la pasión es para mí Yo no sé lo que es el coro Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí Tengo el alma en amargura Que mueran las novelas de amor Y cuando llegué a verla Si me suena cancioncitas ¡Ahora no te has descartido! Tengo el alma en amargura Y cuando llegué a verla Llegará la mano Se despierte el Cmeno de velocidad Como no estás asociada en mi presencia en las heradas de estas tortas y penales No me quiero, tío No me quiero, tío Esto es correcto, necesito el reto y no merece la penitencia En todo el tiempo y el amor me dijo que mía que no lo necesitan para que no se quiera Si se Buffett hacen que mi vida, mi excusas y nos pocha en mi destino Cuando yo buro en la tierra para nosotros es más fuerte que otro día Y que me acuerdo siempre en la misma, las tierras siempre en las ruinas No me importa estar, no sé si me volví, no sé si me volví No quiero ni más, no quiero ni más, no quiero ni más Sobre líos de castillo No tiene razón, esta vez correcta si sabe que no me parece mi intención No hay que tener razón, no hay por mí, no necesito para que no se quiera Esa mujer no se cree mentirosa si nos ponchan en el destino No lo dure en la lengua, no se es más cortada que un cuchillo No hay que tener razón, no necesito para que no se quiera No hay que tener razón, no necesito para que no se quiera Siga triplicando, eso me requiere que el rey sigue siendo un rey chido No hay que tener razón, no necesito para que no se quiera No hay que tener razón, no necesito para que no se quiera No hay que tener razón, no necesito para que no se quiera No hay que tener razón, no necesito para que no se quiera Si me da razón, no necesito para que no se quiera La voz es más brutal que un cuchillo Que quede todo su carisma Si estuviera cerca de la historia Se ahoga en los ojos La onda de la vida y la malicia Y que no levanta su familia Si no me quiere por el niño Si no me quiere por el niño 시 no me quiere por el niño Locked the red Si no me quiere por el niño Dime Volv Amén. 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 Y mi vida es la tuya, no es mi mamá Somos todas y puedes encuestar Me queda la tuya, me siento eternidad Y mi vida es tuya ¿Quién sabe? Yo sabe si tú necesitas Hasta tu verses, la voz de una gran felicidad ¡Bendido! Y mi vida es tuya, no es mi mamá Es tuya, me bendiga y sin Ya no te voy a dar la pego de mí, y ya no, no te voy a seguir Ah, es que se va a poder estar conmigo Ah, es como yo que no sé, ya no sé, ya no sé Ah, sé que yo puedo subir a mí, ah, ah No te voy a seguir y conmigo Ah, mi hija está cortada, mi hija está Ah, es como yo que no sé, ya no, no te voy a seguir Ah, yo te voy a poder seguir y te voy a seguir Ah, sí, ya no, no te voy a seguir ¿qué quieres escuchar? ¿qué no sé más lo que quieras? ¿qué es su lado en el camino? ¿qué es lo único que no sé? ¿qué es lo que quieras? ¿qué quieres escuchar? Si no hubiera en su casa Y no la crezca en ella sin contar ahora No me pides que a la tierra me escondar Si no hubiera en su casa y que me desvela estar Que tenga mal en tres formas y siempre terminada No quiero ser más tu vida 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 Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi beboza y yo porque hasta muero En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz o nunca más por ti iniciar Me hago un pacto con el diablo y yo crezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si a mi ser por no perder tu amor Te regalo tu amistad y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como seas y deseas Por ti nada un mar profundo Pensé en tu laberita en mi armario Me hago un pacto con el diablo y yo crezco Porque tú eres mi santa y solamente Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafías tu león si me lo pides Me convierto en tu par santo Me convierto en tu par santo Eres mi banda En este humilde corazón Mi devoción Pero no siempre contra el primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres sangre y yo crezco Tú eres sangre y soy sucio Y en tu templo quiero morir Tu signo no venía en mi armario Me agarré su adoración Pero yo eres mi santa y solamente creo en Dios Y en tu amor Tu amor está completamente tierno Un jornado de recuerdos Y sin saber que se haga la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos del occidente Me clava de repente Y me convierte en un beso que seamos mal Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se encienden Si es que acaso me quieren Tu amor despierta en la azucarita De rosas me salpita Y sin saber que es una vía láctea Que gira y me la vida Tu amor lo guardó dentro de mis ojos Como una lagrita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si encienden Dime si mastico el verde Me encanta de tu voz O le pido un pancho a mi alma Tantame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua del frío, como el aliente, como el agua de la fuente Tío, 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 como un beso que cae, tío, y seduciente, si en este caso no quiere Tú eres el cielo para oír y encender tu luz, para encender tu luz, hasta que quieras Frío, 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 como el agua del frío, como el agua del frío, como el agua de la fuente Tío, 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 como un beso que cae, tío, y seduciente, si en este caso no quiere Frío, 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 como el agua del frío, como el agua de la fuente Tío, 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 mi bien, como un beso que cae, tío, y seduciente, si en este caso no quiere En esta historia que narro, la princesa se marcha Por creerla mía, hoy no es Por tan creído y sentirme sublime Indestructible y moriadora Mi abuelo y el titán y que es un yo yema Y su nieto no es de hierro ni ni muerta Porque nada puede con el amor Solo Dios Y el dinero Y la vanidad Y el poder El amor es todo Un 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 soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y miedo Si quisiera no la puedo comprar Y el ser amor Si Alemania no quiere regresar Me veo una nota dentro del bolsillo Y si estás dormido Pero me despido Y yo diez carros de lujo y un alma entera Un palacio con todo menos la reina Y el puerto abierto por si quiere volver Y el poder Fue muy potente y me sentía sublime Indestructible y moriadora Mi abuelo y el titán y que es un yo yema Y el romero es de hierro ni ni muerta Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo tomar Y el ser abatido Si Alemania no quiere regresar Me veo una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Quédate con todo Sin ya Me quiero morir ¡Hola! Eres mi cosa más que bien, grandiosa, inigualable y humilde Buscada que no hay bien, es el amor y el poder Que conduce a algún niño cuando hombre que no suele reconocer Eres mi droga y me causa su pelo Me guardo milis, estrellitas y bebé Sueños despiertos, ahora vivo en tu sexo Éstasis divina, medicina del placer Tus labios me salen a pie Y tus fluidos sobre el embarque de lenguas Amorea, pantalicen No hay errores en tu ser Como Dios no se equivoca, te prefiero cien por ciento en los nubes Regretido pinto, grado previo en el co Derrame de mi cuerpo, absorbe de mi piel Y que esta noche será el amor del cielo Y que esta noche será el amor del cielo Y que esta noche será el amor del cielo Y hasta que no me pierdo por ti Soy feliz, yo por ti No pierdo el alimento, siento fuego por el amor Baby, you, you are my lady It's more than sexual and you make me complete Come You 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 Come You El rey Seis rey Llegaste tú, mi loca, más que me haces bien Eres apodiciado, exquisito, me incita sin fin Has tomado un salvaje, me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti Soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por el mundo And you're my baby, you're my lady And you make me complete Girl ¿Quién eres tú? ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? Yo también La dejé con mi futuro a ser poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a Dios Yo también Yo también Y le entregue el alma Como una sonrisa que a tu trabajo es para Yo también Yo también Y le llamó en mi parón Tu solo pasión entre las sábanas mojadas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella Al que piso a mí me ha borrado de veras Como un colón yo la ley le quedaba en su piel Yo también La dejé con mi futuro a ser poeta y moría por ella Yo también Yo que si un amor a Dios no me lo quiera Yo cambié la vez Y le entregue el alma Como una sonrisa tan brava que se me hará Yo también Y sin ti Y ya sueñó Solo pasión entre las sábanas mojadas Y yo también Y yo también Solo vivía por ella Y si la pedía le conseguí a la luna llena Y si la pedía le conseguí a la luna llena Y yo también Y yo también Y yo también Lo mío fue puro sentimiento Sobrenatural, algo perfecto Yo la dejé todo Yo también Y yo también Y con mis caricias ardientes Tan fuertes Los calientes Y la dejaban ebria Soñando despierta Yo también Y yo también Me traigo mis emociones y mi aventura Me entregaría la luna Me entregaría la luna Todo por ello Y yo también Un amor imparable No me di Fue su guerra Ciego en mar La isapelía Necesitamos latinos Necesitan latinos A ver Es casi hoy Ya no T Conservative ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Love me, and do not ever leave me, you're the only one, you're not just for fun. Love me. Love me, need me, that's all I want from you. Love me, don't leave me, don't leave me without you. My life would be blue. Love me, love me, and don't ever doubt it. At the very start, you're in my heart. Show me, show me, the way into your feelings. I'll do everything, I'll give you a ring. Whatever you want from me, if you love me, I will agree. Be my queen, be my queen, and I'll be your king. Wouldn't that be exciting? Love me, believe me, that's all I want from you. Love me, believe me, that's all I want from you. Love me, believe me, that's all I want from you. Love me, believe me, that's all I want from you. Love me, believe me, that's all I want from you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!